Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos se está aumentando la tensión entre Charles Leclerc y Carlsen Jr. dentro de Scudria Ferrari y bueno, como sabemos ambos pilotos oficiales del equipo misilado Maranello tuvieron rifirrafes tanto la competencia sprint como la principal del domingo del reciente Gran Premio China y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, era cuestión de tiempo que saltaran chispa entre ambos pilotos oficiales de Scudria Ferrari y bueno, y es que Charles Leclerc no está acostumbrado a que le superen de la manera en que Carlsen Jr. lo hizo hasta el momento incluyendo su victoria en el reciente Gran Premio de Australia y los podios sumados por el piloto español y bueno, con el rumrum mediático creciendo en cada competencia que pasaba en la que Carlsen Jr. seguía por delante especialmente luego de la decisión de Scudria Ferrari de cargarse al piloto español Oriundo Madrid de cara a la temporada 1025 la gana Charles Leclerc de volver a derrotar al piloto madrileño eran mayores por lo que era esperable que se produjese una situación como la del reciente fin de semana con rifirrafes tanto en la competencia sprint como en la competencia principal y bueno, el sábado el piloto madrileño Carlsen Jr. iba por delante de su compañero de equipo sin embargo, en la lucha entre ambos pilotos españoles y en la que el F1 Ferrari sufrió desperfectos facilitó que Charles Leclerc pasara al ataque y bueno, Sainz se defendió de una forma en la que el piloto Monegasco definió como desproporcionada y bastante agresiva intentando al mismísimo conjunto rojo hablar luego de la competencia y bueno solo un día después se cambiaron los papeles y era Carlos Sainz el que atacaba a Charles Leclerc el que hizo una defensa quizá excediendo los límites especialmente entre los compañeros de equipo y ya que como ocurrió cuando Fernando Alonso compartía con Esteban Ocon el centrarse en derrotar al compañero de equipo era facilitando la vida a los rivales y bueno, en el primer giro Leclerc mira por el espejo retrovisor se cerciona de que es Carlos Sainz Jr. el que viene y empieza a abrir el volante para tapar cualquier hueco casi echando de pista el piloto madrileño y bueno, como consecuencia deja la puerta abierta al Mercedes del británico George Russell y lo llega incluso a aprovechar uno de los monoplazas del equipo Haas que adelanta a Carlos Sainz Jr. si bien este le pudo devolver el adelantamiento rápido y bueno, la situación es extremadamente difícil de gestionar especialmente con un piloto que dejará el equipo domicilado Maranello a finales de la actual temporada y otro que no está dispuesto a ser derrotado y tiene mucho que mostrar dentro de la mismísima Square Ferrari bueno, hasta ahora lo que evidencia es la gran rivalidad entre estos dos pilotos y por encima del bien del equipo Miseo Maranello se piensa en el resultado personal que viene sabido que el compañero es el primer rival de cualquiera y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado